Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Game y a una nueva review de la octava temporada del programa Pesadilla en la Cocina donde vamos a ver en este caso a qué se ha tenido que enfrentar Alberto Chicote y madre mía tartamudeo porque solamente pensarlo... madre mía Bueno chicos, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva review de la octava temporada de Pesadilla en la Cocina concretamente en este vídeo vamos a analizar el segundo programa de esta temporada que se ha estrenado hoy mismo, ahora mismo concretamente en la sexta pero que por supuesto ya estaba disponible desde hace una semana en A3 Player Premium que ha sido en este caso donde yo lo he podido ver para poder preparar en este caso la review Lo primero, muchas gracias porque habéis hecho de nuevo de los análisis de Pesadilla en la Cocina un éxito más de 2.000 visualizaciones en su primera semana así que muchísimas gracias de nuevo, igualmente espero que le deis mucho cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes y si no quieres perderte la próxima entrega ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita Vamos a ver en este caso a qué se ha tenido que enfrentar Alberto Chicote porque la verdad que ha sido un programa que a mí al menos me ha parecido muy interesante me ha gustado mucho más incluso que el de la semana pasada así que bueno, vamos a ver brevemente qué es lo que ha pasado y lo analizamos Alberto Chicote se traslada a Sevilla para ayudar en el restaurante El Palomo sus dos dueños ya tienen edad de jubilarse y siguen trabajando a la antigua comandas en barra, nada de pago con tarjeta, etc. Alberto descubre que la comida no es mala pero mejorable en el primer servicio tiene problemas con el cocinero que salta a la primera de cambio además el sistema de comandas es un caos y no sabe qué clientes han llegado primero a pesar de intentar mejorar la situación en el segundo servicio se vuelven a repetir los mismos errores Alberto intenta hacerle ver a los dueños de que están perdiendo mucho dinero con su sistema y que hay que modernizarse tras la reforma a nueva carta y nuevo sistema de comandas la reapertura finalmente es un éxito Bueno, vamos a centrarnos en este restaurante que lleva abierto más de 40 años en Sevilla sigue abierto, en este caso me he informado sigue abierto el restaurante, creo que en este caso con los mismos dueños son dos dueños que quieren jubilarse y son dos dueños que perfectamente ellos creen que de momento no pueden dejar el restaurante en manos de su hija de la hija de uno de los dueños pero perfectamente ella ya está preparada para poder llevarlo sino que ellos como que no quieren dejarlo pero también que se quejan de que no pueden dejarlo sí que pueden dejarlo, creo que pueden dejarlo en buenas manos y que aparte el restaurante estaría muchísimo más modernizado vemos como hay conflictos con el cocinero que salta a la primera de cambio una persona que verdaderamente a lo mejor no entienda la primera de cambio que lo que están ahí es para ayudarle finalmente él acaba pidiendo perdón antes de la reapertura pero es muy difícil muchas veces que algo que estás acostumbrado venga alguien de fuera y te diga que no pero tienes que pensar que esa persona lo único que está intentando por supuesto es ayudarte un restaurante completamente chapado a la antigua lo de las comandas en barra lo puedo llegar a entender porque es un poco estilo 100 montaditos que por ejemplo no se puede pagar con tarjeta ya os digo que si yo voy a un restaurante y no se puede pagar con tarjeta me voy porque yo soy una persona como muchas que no lleva efectivo encima o sea yo llevo la tarjeta y ya o sea yo no llevo efectivo o sea yo si hay algún sitio donde solamente se puede pagar en efectivo ya os digo que no voy a comprar porque es que no llevo efectivo encima entonces es lo primero que hay que cambiar el sistema de comandas igual dos personas que ya están acostumbradas a un método que tienen que cambiar y que están muy chapados a la antigua lo que es el negocio creo que en este caso el negocio sigue abierto por lo que he podido ver creo que siguen los mismos dueños lo único que he podido ver platos imágenes de platos de hace tres semanas y han vuelto a los mismos platos que tenían antes y no a los que diseño Chicote entonces eso me ha parecido mal porque si verdaderamente te crean una carta es para continuar con ella no para volver a lo antiguo porque si no de que ha servido en este caso que hayan ido a ayudarte en el restaurante la verdad yo creo que es un restaurante que verdaderamente tenía muchas posibilidades yo creo que la reforma que hace Chicote en general de todo es un restaurante que puede funcionar y en general el programa creo que eso que los dueños necesitan jubilarse que la hija tiene que tomar las riendas y de esa forma yo creo que verdaderamente puede salir adelante en general yo a este programa que os digo que me ha gustado mucho le pondría una nota de un 8,2 sobre 10 aunque me gustaría saber vuestra opinión como siempre me la podéis dejar justo debajo del vídeo en los comentarios hasta aquí chicos la review del segundo episodio de la temporada 8 de Pesadilla en la Cocina espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again y el próximo vídeo que salga Play Again chao chicos y Gracias por ver el video.